Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les invito a que vean la mejor información hasta el momento. Por la tentativa de feminicidio de la Catedrática de la Universidad de Guanajuato, Celeste Nava, en procedimiento abreviado, fueron sentenciados con pena mínima su expareja sentimental, David, además de Mario y Enrique, quienes cometieron el delito material. Si bien los familiares de la víctima expresaron que no se encuentran plenamente satisfechos con la pena ni con la reparación del daño, manifestaron que aceptaron el acuerdo, pues es un respiro para la familia. A petición de una de los familiares de Celeste Nava, Mario y Enrique pidieron una disculpa pública, sin embargo, David rechazó la petición. La sentencia acordada es de 10 años de prisión y una multa de $8.682. Del 29 de julio al 14 de agosto se realizará la segunda edición del Festival de Verano en las instalaciones del Distrito León MX, con lo que se espera abonar a la reactivación económica. En conferencia de prensa, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, celebró este tipo de actividades porque aseguró que esto genera más economía en el sector hotelero, restaurantero y de servicios. Además, recuerdo que con la pandemia se suspendieron varios eventos y hasta ahora en este año se ha reactivado la economía. Añadió que este año se contará con 107 eventos de distintos sectores que opone a León en el mapa mundial. Un agente de vialidad fue ejecutado y otro resultó herido de gravedad al ser atacados en el estacionamiento de una tienda de autoservicio en Salvatierra. Los hechos ocurrieron a las 5.15 de la madrugada en la esquina de las calles Ignacio Allende y Manuel Doblado, donde los agentes realizaban un patrullaje. Cuando los elementos estaban en el estacionamiento de esta tienda de autoservicio, llegaron dos hombres armados arriba de una camioneta y dispararon contra la unidad. Resultado del ataque murió el agente Martín N. en el lugar, mientras que otro elemento fue llevado de urgencia para recibir atención médica en estado delicado. Continúan pendientes de todo nuestro contenido a través de redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde ven la información que les prepara Bania Jaramillo.